Hola a todos, aquí David Díaz y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre IMDB. Hoy os voy a enseñar cómo añadiros a cualquier proyecto, ya sea como actor, actriz o equipo técnico en cualquier proyecto. Antes que nada, tenéis que haber visto los anteriores tutoriales, porque antes que nada tenéis que estar registrados, y así que tenéis que saber hacerlo, y vuestro proyecto tiene que estar metido. Si se da el caso de que, uno, ya estáis registrados, y dos, vuestro proyecto lo habéis metido vosotros, o ya está metido, pues de puta madre. Adelante, continuemos. A partir de aquí os explicaré dos formas de cómo meteros en IMDB en cualquier proyecto. La primera es teniendo ficha, y la segunda es sin tener ficha, que podéis creárosla perfectamente desde este punto, no hay ningún problema. Y de nuevo, gratis. Empezaré con la más fácil. Esto es para los que tengáis ya ficha en IMDB y queréis añadiros a tal proyecto. Bien, voy a coger como ejemplo a un amigo mío, Agustín Montero. Le doy a buscar, y como vemos, es este, porque es del show de Marketing Montero & Company, que hemos estado todos trabajando ahí. Le damos, como veis, ya tiene su propia ficha en IMDB, la tiene bastante completa. Y bueno, queremos añadirle a más proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos aquí abajo a Edit Page. Le damos. Y bueno, nos lleva a esta página, donde podéis observar que aquí, Actor Credits, es donde podemos añadir los papeles como actor, o incluso como equipo técnico, desde director, director de fotografía, ayudante de dirección, prácticamente todos los puestos. Vamos a añadir a Agustín en dos ejemplos. Voy a hacer ejemplo de película y serie. Y por ejemplo, estuvo de Stuntz, que es especialista, en otro proyecto. Así que después de marcarlos, nos vamos abajo y le damos a Continue. Como veis, nos lleva a otra página, donde nos aparecen las dos filas para añadirle proyectos, y también para añadirle como especialista en X película. Como primer ejemplo, voy a añadirle en Mi Gran Noche, haciendo de figurante. Y pobrecillo, no apareció en los créditos, así que hay que ponerle como un Credited, que significa sin acreditar. Y al no estar en los créditos, pues no podemos ponerle en orden, porque no está en la lista de los créditos. Y, por ejemplo, aparece también en la serie de La que se avecina, haciendo de repartidor. Si se da el caso de que sabéis en qué orden aparecéis, pues podéis añadirlo el número 16, por ejemplo. Pero, ¿cómo sé yo qué es el 16? Pues tenéis varias formas de hacerlo. Podéis conocer los títulos de crédito de la serie y contar en qué puesto estáis. O, estoy entre este y este, este es el número 15 y este es el número 16. Pues obviamente, yo soy el 16, porque estoy entre medias, así que le pondría como 16. No obstante, si no sabéis el número, mejor dejarlo en blanco. Y bueno, deciros también que si no aparecís en los créditos, pues repetid el Uncredited. Pero bueno, este no es el caso. Y, por ejemplo, imaginad que sí apareció en los créditos y es el 16. Y bueno, aquí apareció en Jungla de Cristal 5. Directamente, especialista. Y aquí sí que se lo comieron. Un crédite. Así que le damos a Recheck these updates. Como veis, aquí se ha puesto en rojo en plan... Oh, ¿qué pasa? No nos lo acepta. No, 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 no. Habéis escrito mal el título. No está exactamente escrito como lo tienen en la base de datos. Así que te da estas opciones. ¿Cuál de estos es? Pues obviamente, el que más se parece que es este. Mi Gran Noche. Tenéis que estar seguros. No vayáis a poner uno que realmente no tiene nada que ver. Pero bueno, es este. Mi Gran Noche. Y aquí, la que se avecina, pues, es esta. Oye, ¿por qué esta está entre comillas y esta no? Porque esto es una serie. Aquí las series aparecen entre comillas. Para diferenciarlas. La marcamos. Como veis, Jungla de Cristal 5. Bueno, no la ha localizado. Pero bueno, como este es un ejemplo, vamos a hacer que es esta. Si da la casualidad de que no sale una E2 o habéis escrito mal el título, así que revisadlo bien. Buscad el título mejor en inglés porque lo pillaré enseguida. O si no está de ninguna manera, no estará. Así que tenéis que volver al anterior tutorial. Y si queréis, podéis añadirlo. O si no, aguantaos, no lo pongáis. Pero bueno, aquí, de repente esta zona está en amarillo. ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo que este sería el primer crédito como especialista de Agustín. ¿Estás seguro de que es este Agustín? ¿O es otro Agustín? No, 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 no. Es este Agustín. Pero si te da el caso de que fuese otro, pues mira, aquí también te da la opción de que no. Es un Agustín diferente. Es el número 2. Pero bueno, este es nuestro Agustín. Así que le damos a Recheck these updates. Bien, me ha marcado en verde la gran noche. Y también como especialista. Pero, oh, ¿por qué la que se avecina se me ha puesto otra vez en rojo? Lo que vais a ver a continuación tiene truco. Esto al principio me sorprendió que no me saliera directamente una columna indicándome que pusiera el episodio. Que por cierto, tenéis que saber en qué episodio aparecéis. Porque si no, no tenéis más remedio que hacer esto. Que directamente no te deja meterte en esta serie a no ser que le digas en qué año ha salido. Sí, sí, año. Pero bueno, como ejemplo vamos a decir que sí, apareció en un episodio que se emitió en 2010. Si será el caso de que habéis aparecido varias veces, como dice aquí, pues apareció haciendo repartidor entre 2010 y 2011, por ejemplo. Pero bueno, vamos a darle a Recheck a ver qué pasa. Fijaos. Por fin, esto es lo que quería que saliese. Un recuadro donde podéis poner el episodio. No sé por qué esto no ha salido antes, pero bueno, da igual. Ahora se puede hacer lo siguiente. Podemos quitar perfectamente el año. Y poner aquí que salió en el episodio 7-1. Temporada 7, episodio 1. Y vamos de nuevo a darle a Recheck. Y como veis, ahora sí nos lo ha aceptado. Es una cosa muy rara lo que hay que hacer, pero funciona, como veis. Hasta ha localizado el nombre del episodio. Pero bueno, esto ya estaría. Así que directamente le damos a Submit These Updates y nos llevaría a la página de Thank You Very Much. Gracias por el trabajo. Y ya está. Y de nuevo deciros que si estáis en un apuro y os habéis metido aquí, pues tropecientos mil créditos y... ¡Dios mío, tengo que cerrarme, tengo que ir! Pues save for later y os lo guardará para continuar más tarde. Como veis, este es el sistema fácil. Si se da el caso de que no tenéis ficha en IMDb como actor, actriz o equipo técnico, pero los proyectos en los que habéis estado sí que están, entonces lo que tenéis que hacer es ir directamente a los proyectos donde sabéis que estáis. A las películas, a los cortometrajes o a las series. Y directamente os iríais a añadiros desde el botón de Edit Page. Y ya añadiros en la pestaña de Cast, Reparto, o en cualquiera de los puestos en los que sepáis que estáis. Acreditados o sin acreditar. Pero como la opción de meterse en una película o en un corto es más sencilla, voy a hablaros de la más difícil que muchos querréis saber de ella, que es cómo meteros en un episodio o varios episodios de una serie. Aunque seguro que alguno me dirá, ya, pero yo no quiero serie, yo quiero proyecto, que yo salgo en X película. Tranquilos, que el botón de Edit Page está en todas las fichas y lo que voy a hacer ahora lo podéis hacer en cualquier ficha. Por ejemplo, vámonos a la que se avecina directamente. Aquí está. Le damos... Dios mío, ¿cómo voy a encontrar el episodio? Pues es muy fácil, mirad, aquí están las temporadas. Le damos a temporada 7. Episodio 1. Pues como veis, aquí está el reparto. Para verlo completo le tenéis que dar aquí. Sí, full cast. Y como veis, aquí ya está entero. Ay, aquí están los pobres que aparecieron en los créditos y no indicaban quién hacía de quién. Pero bueno, imaginaos que aparecisteis en los créditos y se os han comido. Y estabais entre Víctor y Paco. Pues nos vamos abajo a Edit Page. Y aquí nos iríamos a Cast y añadiríamos 1. Y aquí también pasaría lo mismo con Equipo Técnico. Si se os han comido como productor, montador, el departamento de montaje, etc. Pues también le daríamos a cualquiera. Por ejemplo, marcamos este. Así que le damos directamente a Continue. Y bueno, como veis, aquí volveríamos al mismo sistema. Aquí ponemos el nombre y el apellido, el personaje, si estáis uncredited o no, el número del orden. Ah, e importante, esto va para las chicas. No os olvidéis aquí de marcaros como Actress, Actriz. Porque si no, si hacéis todo el resto, sí, sí, apareceréis con una ficha muy bonita, pero apareceréis como actor. Cuidadito que haya habido casos. Incluso actores que han sido actrices. Y aquí igual también, nombre, apellido, vuestro puesto. Aquí os recomiendo sabéroslo en inglés porque si no, no vamos a ninguna parte. Lo escribiríamos todo y le daríamos a Check These Updates. Y ya estaría. Si queréis ser muchísimo más precisos, también podéis darle aquí, Correct Delete. Y le damos a Continue. Y aquí tenemos la larga lista de los protagonistas. Y os fijáis, aquí tenéis el orden de los personajes. Y bueno, si da la casualidad de que se hubiesen comido Agustín y fuese el número 21, pues aquí pondría 20, 22, 23. Así que para añadir, lo único que tendréis que hacer es darle aquí y añadir un crédito. Le damos a Check These Updates. Y como veis, esto sigue igual, pero nos aparece el crédito aquí. Y de nuevo pondríamos el nombre Agustín Montero, repartidor y el 21. Si se diese el caso de que se le han comido. Si eres el 25 y no te han puesto, pues directamente pones que eres el 25. Si no estás directamente en los créditos, pues de nuevo aquí te pones como un Credited. Así que mira, le damos a Check. Y de nuevo nos aparece en amarillo para que nos localicemos y estemos completamente seguros de quién somos nosotros. Marcamos que es este Agustín. Y de nuevo le damos a Recheck. Y ya está. Le daríamos a Sumit These Updates. Y se acabó. Y lo mismo pasa con cualquier película. Y en este momento diréis, eh, 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 David, que yo no tengo fiches ni MDB, ¿qué coño hago? Ah, no te preocupes. Mira, lo hacemos así. Me voy a inventar un nombre. Agapito Turelo. Le damos a Recheck. Oh, y como veis, ya nos está indicando que Agapito Turelo no está en la base de datos. Así que te ofrece la opción de crearlo directamente. Así que le damos a Recheck. Bien, en la siguiente fase veréis, coño, ¿por qué sigue en amarillo si ya le he dado que es nuevo? Bueno, ¿recordáis lo que os dije en el anterior tutorial? De poner primero el apellido y luego el nombre, pues directamente en este segundo pase lo que ha hecho es aprovechar y hacernos el cambio automático. Así que no pasa nada, nos ha hecho un favor. Así que de nuevo volvemos a marcar la opción y le damos a Recheck. Ah, ¿y por qué sigue en amarillo si supuestamente ya está todo correcto? Pues por esto. Uncredited. Si eres nuevo en la web, tu primer trabajo no puede ser uncredited. Que si lo es, pues te aconsejo no ponerlo directamente. Espérate a tener ya varios y si en alguno sabes que estás en los créditos, te aconsejo volver a este próximamente y poner ya el uncredited. Porque si no te sale este mensaje, os lo traduzco directamente y lo resumo. Si es tu primera vez y apareces uncredited, vamos a pasar de tu culo y no te vamos a añadir. Así que directamente quito el uncredited y le damos a Recheck. Y como veis, ahora sí me lo ha aceptado. Y bueno, le daríamos a Submit These Updates y ya está. Ya apareceríais en unos días en esta ficha de IMDB. Así como en cualquier serie y en cualquier película. Y si sois nuevos, este es el mejor método. Lo único que queda claro, hay que ir al episodio exacto y añadiros. Y la película exacta y añadiros directamente desde la película o desde el episodio. Es sencillo como habéis visto y no lleva tanto tiempo. Y de nuevo, si os pilla el toro y tenéis que iros corriendo, pues save for later y ya continuaréis. Y bueno, ya estaría. Eso sí, paciencia. Porque una cosa es añadir vuestro proyecto. Cuantos más detalles le deis, menos tardará en aparecer. Pero aquí hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si te metes como equipo técnico, puede que tarden unos pocos días en añadirte. Pero como actor o actriz es diferente. Debe ser lo que más se añade. Así que tardaréis un poco en aparecer. Así que esperaos, yo que sé, varios días, incluso una semana. Si queréis podéis ir buscándoos a ver si saléis. Lo que puede apareceros es, al principio, una ficha vuestra, pero vacía. Eso quiere decir que está en construcción. Y ya cuando ya aparezca vuestra ficha, os aparecerá vuestro proyecto en el que os habéis metido. Tardará unos días. Así que, paciencia. Pero saldrá. Y bueno, ya está. Espero que este tutorial os haya servido. Y de nuevo deciros, si tenéis dudas, os habéis quedado atascados en algún sitio, no lo dudéis. Escribidme en los comentarios y haré lo que pueda por ayudaros. Espero que gracias a este tutorial podáis aparecer por fin en IMDB. O si ya estáis, extender hasta el infinito vuestra firmografía. Y sed sinceros. No mintáis. Que cualquiera puede poner que hasta en todos los episodios de Doctor Who pueden veniros de la web y deciros... Bloqueado. Y te jodes. Así que no mintáis. Sed sinceros. Y bueno, hasta aquí este tutorial. Nos vemos en el próximo. Chao.